Comisario Rex Buenos días señor Castro Soy María Oh Dios Oh Dios Aprendiendo Arte Aprendiendo Arte Hola Rex Aquí está el periódico Adiós Hola Rex Aquí tienes Eso es Muy bien ¿Qué? Ah Rex ¿Qué quieres? Déjame dormir un poco más Está bien Ganaste 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 Me despierto ¿Por qué te habré enseñado A despertarme? A ver ¿Qué trajiste? ¿El periódico? Oye Oye disculpa ¿Pero no era con mermelada? Sí lo sé No es culpa tuya Soy yo quien Debe decirle a la chica Lo que debe darte Ven acá Toma Eso Come Es bueno Es bueno ¿no? Come Sí Hola Rex Tú espera en el auto ¿Sí? Ven Vamos Comisario Buenos días Kurt Castro era crítico de arte Fue sofocado por una cinta adhesiva Algo increíble Y otra cosa comisario ¿Qué? Era homosexual ¿Y qué tiene? Todos saben que era homosexual ¿A quién demonios le importa? ¿Qué tal? Al comisario Hola ¿Dónde está el cadáver? Hola comisario Hola Katia ¿No te vas a comprar un par de zapatos nuevos? ¿Por qué? Son nuevos Los acabo de comprar Pero son iguales a los del año pasado Sí Y a los del antepasado Compro el mismo modelo siempre Bueno ¿Qué quieres que te diga? Háblame del muerto Es el homicidio más extraño Que haya visto El cuerpo parecía una escultura Pero no es lo que más me asombra ¿Y qué te asombra? Había huellas por todas partes Esta cinta adhesiva ¿La ves? Tiene más huellas que una película Solo espero que esa película Tenga el nombre del asesino Comisario Yo también Comisario, vea esto Sí Castro firmó este cheque hace dos días 35.000 euros Y no escribió nada en el talón ¿Qué? ¿Le gusta el arte pop? ¿Qué? Pop art ¿Desde cuándo sabe este arte, Morini? Hay muchas cosas que no sabe de mí ¿Ah, sí? ¿Te cuento una novedad? Desde hoy estarás en este caso conmigo ¿Como siempre, comisario? No, no como siempre En el trabajo de terreno Como un verdadero policía ¿Comprendes, Morini? Carta de amor Carta de amor Espera un momento ¿Ves? La pluma es Castro Sí ¿Y el corazón? ¿El corazón? Sí Buena pregunta, Morini Buena pregunta ¿En qué? No, no, no El mundo del arte se ha visto sacudido por el homicidio de Kurt Castro Las máximas autoridades han explicado un profundo dolor por un delito que, según los investigadores Parecería haberse gestado en el ambiente de la prostitución gay Que el crítico de arte frecuentaba ocasionalmente En este artículo, defino el sentido Perdón señor, pero, según qué investigadores el delito proviene del ambiente de la prostitución gay De esos que los periodistas acosan cuando un hombre como Castro es asesinado Ah, comprendo ¿Investigadores como usted? No se haga gracioso Fabry, ¿eh? Y ocúpese del caso Lo estoy haciendo Bien ¿Hola? Sí, está aquí Se lo diré Es Katia Dice que vaya a verla por lo de las huellas Ah, bien El asesino dejó huellas digitales Usted es un hombre muy afortunado, comisario Fabry Morini, una regla fundamental Cuando Gori está aquí, no se revela ninguna noticia Si la noticia es importante, me haces un gesto Pero cuando él te dé la espalda, si no, lo escribes en un papel Entiende Yo decido qué se dice o qué no se dice ¿Está claro? Sí, comisario Bien ¿Llamaste al banco? ¿Qué te dijeron? ¿Cobraron el cheque? Estaba por llamar No, no, por favor No te apresures Quédate cómodo Se te puede enfriar la sopa Te dejo a Rex un momento Tú quédate aquí Ahora regreso Katia, ¿cuánto falta? Espera un par de minutos ¿Dónde dejaste a ese perro tan celoso? Está vigilando a Morini Ah, vaya Tus dos novios están lejos Tal vez te va a aprovecharlo Me dijiste que habías tenido problemas con las huellas, ¿no? Pues sí, se llama frotamiento Ocurre cuando se arrastran las yemas de los dedos Sobre la superficie en que se dejan las huellas Katia, sé lo que es un frotamiento Está bien Ah Verás, las huellas que recogimos estaban así Ajá En la cinta adhesiva y en la manija Tuve que reconstruir la parte menos nítida con la computadora Ajá Mira, tuvimos suerte Bertolini Arrestado por prostitución y pornografía Qué desperdicio Es un chico guapo Sí, es un adonis Cuando Gori se entere de esto, abrirá una buena botella de champaña Supongo Hola, comisario Ah, Morini Comisario, el tráfico Bien ¿Averiguaste algo en el banco? Sí Todavía nadie ha cobrado el cheque Estuve averiguando sobre el cuadro Carta de amor Como la pluma estaba en el estudio de Castro, pensé que ¿Has pensado si la víctima tenía algún tipo de vínculo con el pintor? Es posible, ¿no? Pero es inútil porque ya sabemos quién es el asesino ¿Descubriste alguna cosa? No, nada Me lo imaginé El cuadro no está firmado Busqué en la internet, pero no logré encontrar nada Ningún dato Está bien, vamos a buscar a Bertolini Podría al menos sentarme adelante, comisario Ni siquiera lo menciones Rex no se deja más supuesto a nadie ¿Cierto, Rex? ¿Lo ves? ¿Cuál de esas es Bertolini? Ninguna ¿Ves a la más alta? Sí Es Marilyn Es nuestra informante en el ambiente ¿Y? ¿Qué te parece? Me queda claro ¿Me acompañas? No ¿O te quedas, ah? ¿Me ve moverme? ¿No te gusta el riesgo? No sabes lo que te pierdes Prefiero perdérmelo Hola, Marilyn Por fin se decidió, comisario Hace años que lo espero ¿Su esposa lo abandonó? No ¿Qué esposa? ¿Cómo iba a casarme después de conocerte a ti? Usted sí es un hombre con gusto Rex No mires tan fijo No es contigo Dime algo ¿Has visto a este tipo? ¿Cómo no? Es una pequeña celebridad en el ambiente Siempre se para en el coliseo Comisario, no sé si podré Morini, mantén la calma Es tu primera misión, pero saldrá bien Claro Es fácil decirlo Rex, no es necesario Lo voy a hacer No me lamas la cara Morini Créeme Morini, mira, ahí está Lo voy a hacer En serio Gracias por alentarme No te distraigas Ya sabes qué decir, ¿no? ¿Qué debo decir? Lo que ensayamos, ¿no te acuerdas? Ay, cómo caí en esto Hola, chicos Hola Hola ¿Qué festejamos? Sí ¿Qué festejamos? ¿Qué festejamos? ¿Me preguntas a mí? Díselo tú Vamos a festejar Festejamos Tu arresto Bertolini ¡Bertolini! ¡Alto! ¡Detente! ¡Ay! ¡Qué desastre! Morini Morini, ¿pero qué haces? ¿Te caes durante tu primera misión? Vamos, levántate ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por dónde se fue? No te preocupes Todo está bajo control Oiga Relájate ¿Pero no iremos tras él? ¿No es tu primera misión? Sí Disfrútala Si usted lo dice ¿No habría sido mejor con el auto Cortarle el camino si él... Te lo repito Te lo repito, Morini Todo está bajo control, ¿sí? Está bien Mira, está por allá, ¿ves? ¿Por allí? Sí Aquí está nuestro amigo Te lo dije Todo está bajo control ¡Quítenmelo de encima, por favor! Vamos, campeón Ven acá Ven De pie, Bertolini De pie, vamos No está mal mi primer arresto, ¿verdad, comisario? Estuviste bien Ven, vamos a la jefatura ¿Quiere que confiese un homicidio? Entonces, ¿por qué escapaste? Porque pensé que eran de la brigada de narcóticos Bertolini Es mejor que hables Te simplificas la vida y te ahorras dos años de cárcel Comisario He mentido mucho en mi vida Pero, sinceramente, esta vez no lo haré No he matado a nadie, lo juro Entonces, ¿cómo explicas que en la casa de Castro Estaban tus huellas digitales repartidas por todas partes? No me lo explico Yo sí conocí a Castro No digo que no Una vez lo vi Cuando trabajaba como modelo Era un gran señor Lamento que lo mataran ¿Cómo te acuerdas de alguien a quien solo viste una vez? Honestamente, recuerdo a todos mis clientes, comisario No soy florista Usted me comprende Si no estabas con él la noche del delito ¿Dónde estabas? En mi casa Solo Como coartada es bastante mala Esperaba a un cliente que no llegó Sucede a menudo, ¿sabe? Incluso llamó una hora antes para confirmar ¿Quién era? Una voz Una voz Bertolini, tu situación no es fácil Espero que tengas un abogado ¿Uno solo? Con el trabajo que hago Tengo mucho donde elegir Morini, ¿por qué te ríes? Comisario Vamos a beber algo ¿Qué? ¿Tú pagas? Obvio ¿Por qué no? Vamos, Rex Vamos por una cerveza Fabry ¿A dónde va? A casa Terminé mi turno Buenas noches, señor Ven, Rex Fabry ¿En qué estamos en el caso Castro? Estamos muy bien Fabry Quiero detalles, por favor Tenemos un sospechoso Por lo que dijo la forense Creí que teníamos un culpable Sin ofender La forense se ocupa de examinar la evidencia De buscar al culpable nos ocupamos nosotros Comisario Fabry Kurt Castro escribía para el periódico nacional más destacado Era un hombre muy importante Y usted quiere un culpable de inmediato Tal vez uno como Bertolini No, yo no dije eso Bertolini, sin embargo, dejó sus huellas en la escena del crimen Es el asesino ¿O usted tiene otra explicación? No, no la tengo Entonces acúselo Y cierre el caso Y póngale un bozal a ese perro Qué carácter de... Lo sé ¿Por qué no quiere acusar a Bertolini? Porque le creo Oh, ¿pero qué? ¿Te vuelvo loco? ¿Qué se pasa? Disculpe ¿Cómo te atragantas con cerveza? Comisario ¿Qué? Es Katia Suficiente, Morini No más cerveza Estás borracho No, comisario En verdad es Katia ¿Dónde? ¿Pero qué hace aquí? No lo sé ¿Qué? ¿Se está acercando? Sí Morini Haz como si nada Haz como si nada Date vuelta You were right I realize I love you I love you Hola Lorenzo Hola Katia Hola ¿Qué es una cena romántica? Ah no, solo vinimos por una cena Entonces no interrumpo ¿Sabes que cantas muy bien? Tienes una bonita voz Gracias Y también eres muy, muy... Morini Elegantísima En serio ¿Por qué no dices que soy una bomba? ¿No es cierto comisario? Bueno, creo que debo irme porque tengo una... Ay, me están esperando en la... Gracias Sí, yo invito Puedes ir Adiós Rex, Rex, no, no, Rex No, no, Rex, suéltalo Vamos Comprendo, comprendo, sí, tienes razón Es tarde, ya lo sé Además los amigos se van y... Oh, oh, cantas divinamente Y como lo dijiste, eres una bomba Sí, tienes razón Fue un placer verte Adiós Vamos Ven, vamos Oye, Tony Manero Vamos Ven acá Sailing stormy waters Still smiling the sun Morini, en tu lugar me daría vergüenza ¿Por qué? Por la trampa de anoche ¿Qué trampa? Ah, ¿quieres hacerme creer que anoche me llevaste allí por pura casualidad? No es como cree, comisario No Oí decir que Katia cantaba en ese bar, el Do Menor Y no lo podía creer ¿Y entonces? Bueno, me daba vergüenza ir solo y le pregunté si... Ah Comisario Pero usted, Katia En verdad no le gusta Morini Es una colega ¿Y eso qué importa? Que entre colegas es mejor evitarlo Además nunca funciona Ah, sí, es cierto ¿Ves? Hablando del rey de Roma Luego se asoma Sí, yo te llamé Recuerde que no funciona Morini, desaparece Katia ¿Qué es tan urgente? Lo sabía, mira esto Estoy mirando, dime ¿No ves nada extraño? No, ¿qué debería ver? La huella Escucha, para abrir esta manija hay que poner la mano así Y las huellas que dejas son estas, ¿lo ves? Sí, es verdad ¿Sacaste todas las huellas? Sí, es el procedimiento Muéstramelas Aquí están Veamos Sí, mira, mira Lo mismo que en la manija, mira ¿Entonces? Estas huellas son falsas Bertolini fue incriminado Vamos Sí, es un sistema muy difícil Caro, pero no imposible Normalmente lo usan en el espionaje industrial Cuando se quiere evadir los controles Que exigen una identificación de huella digital Pero es la primera vez que lo veo en un caso de homicidio Comisario, ¿pero cómo funciona? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Es simple Por ejemplo, tú robas un vaso, ¿verdad? Así es Obtienes las huellas Las fotografías Sí Y las pasas por un escáner Sí Pues ahora comienza la parte más difícil y la más cara Con una computadora Se hace un calco negativo de la huella Luego Viertes látex líquido Y está listo Tienes unas huellas digitales Después Con calma Las pones en un guante de goma Y las esparces por donde quieras Fascinante Sí Pero ahora ¿Por dónde comenzamos? Bueno Por la víctima del robo, ¿no? Bertolini A él le robaron las huellas ¿Revisaste el celular de Bertolini? La llamada la hicieron de una cabina telefónica En sus llamados encontraremos el nombre del asesino Pediré autorización al magistrado Oh, no Sin autorización, es ilegal Sí, pero perderemos mucho tiempo Vamos, ve a buscar su celular ¿Qué pasa? Cuando dijo que Bertolini no era sospechoso Se lo devolvieron ¿Qué hago? ¿Voy donde el juez? Necesitaremos una vida para saber lo que hay adentro Tal vez Bertolini nos preste su teléfono Seguro que sí Morini ¿Ah? Habrá que hacerlo de otro modo No, ¿qué significa de otro modo? Tú déjamelo a mí Oye, campeón Escucha, mírame Ahora Te diré lo que debes hacer Comisario, ayúdeme Yo no tengo nada que ver Sí, ya lo sé Por mí podría salir ahora mismo Solo Te pido que hagas un pequeño esfuerzo Y recuerdes quién te llamó Para confirmar la cita Nada más Ya se lo dije Solo recuerdo que era una voz extraña Daba un poco de miedo Se parecía A la del túnel del terror Del parque de diversiones ¿Podrías entonces darme tu celular Para ver quién te llamó? Comisario, el celular no Está lleno de nombres Que no quisieran estar allí Ahora lo extinto Verás, Bertolini Me desilusionas Me desilusionas Porque te estoy dando Una mano Te estoy ayudando Pero tú No haces nada para colaborar La sociedad es imperfecta Pero se basa en algunas reglas ¿Cómo decirlo? Es un... Es un... Acuerdo tácito Entre nosotros y ustedes Entre... Las fuerzas del orden Y los delincuentes Entre el bien y el mal Yo no sé cómo lo haces Eres increíble, amigo Ya estamos Mira, Rex La tecnología Esto es Bluetooth ¿No es maravilloso? Listo Solo un momento más Y todo lo que hay en el celular Se transmitirá a la computadora Hermoso Devuélveselo ¿Puedes pensar un momento En el saxofón de Charlie Parker? ¿No? Que entra atrasado dos compases En el legendario Lover Man ¿Lo recuerdas? ¿Para ti sería un error? Sí ¿Te equivocas? Es una genialidad Es como... Es como... Como un grito El grito desesperado De un hombre Que pide ayuda Y que... ¿Lo comprendes? Bueno, comisario Es muy interesante Pero... ¿Qué tiene que ver Esto con mi caso? Bertolini Tiene que ver Ya verás Como tiene que ver Por mí Puedes irte ahora Gracias, comisario No hay por qué Bertolini ¿Sí? Ten más juicios, ¿sí? Comisario ¿Cómo me pide algo así? La llamada a la hora Indicada por Bertolini Es de un número anónimo Me lo imaginaba ¿Controlaste toda la lista? Por supuesto Hay mucha gente importante ahí Notarios Comerciantes Artistas Morini No te emociones tanto Toma los nombres De los artistas Y cotejalos con estos ¿Qué es esto? Son las reseñas de Castro Ah Bertolini dijo Que era modelo, ¿no? Puede que haya posado Para algún artista Con quien Castro no congeniará ¿Cree que puede funcionar? No lo sé Tal vez Pero comenzar Con una buena lista De enemigos Es un buen inicio, ¿no? Sí Vamos a ver Empecemos Rex ¿Qué miras? Ah El perro policial De su majestad La reina de Inglaterra ¿Pero qué te importa? Es solo un cuadro Tú eres Rex Eres más importante Eres el perro policial De Roma ¿Cierto? A su perro le gusta Mucho mi cuadro Ah, sí, lo sé ¿El comisario Fabry? Sí Luca de Clemente Me dijeron que quería hablarme Ah, sí Estoy trabajando En el homicidio De Kurt Castro Sí, es incompetente No se extrañe Todos piensan lo mismo aquí Aunque luego Digan cosas diferentes Sí ¿Por qué no compra mi cuadro? ¿No le gusta? Es hermoso Sí, pero con mis finanzas No me puedo permitir Un objeto como ese No me diga que gana Menos que su colega Que está allí ¿Quién? Mire, está comprando Un cuadro de Salvini Es cierto que es más cotizado Que yo, pero Mis cuadros tampoco están mal ¿No, comisario? Sí Gracias Se lo agradezco Disculpen Sí ¿Rex? Rex, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás mirando? Dime Sé que no entiendo Nada de arte Pero tú estás peor ¿Por qué yo? ¿Por qué miras así? Vámonos Más de la mitad De los pintores Que debíamos interrogar Estaban allí Morini ¿Es mi culpa Si los artistas Andan en grupo Como los atunes? Perdimos un poco el tiempo A propósito de atunes ¿Sí? Te felicito por tu compra Ah, le gusta Qué bello es Morini Es así Ah, cierto Así es más Más bello Sí, sí, sí Una bella porquería ¿Cómo porquería? Ah Comisario, hice un negocio Siempre que hayas gastado Menos de dos euros Dos mil euros Está cotizado a cinco mil euros ¿En serio? ¿En serio? En cuanto lleguemos Lo cuelgo en la oficina Ah, sí Mejor olvídalo ¿Por qué? Porque esta cosa No entra en la oficina Discúlpeme, comisario Usted tiene a Rex Lo digo con respeto, amigo Y yo no puedo colgar un cuadro Exacto A mí me llena un vacío ¿Sí? Cómprate un pececito rojo Es bello Además es la primera vez que puedo ver un cuadro Sin tener que girarlo y girarlo para todos lados Para comprender Lo que es Gracias Ah, y este es arte pop En cambio, este de acá es el famoso Sí, el famoso ¿Cómo se dice? El Manifiesto Manifiesto, sí, de la Sí Durante un periodo Me entusiasmé con el arte pop Eran los años ochenta En esa época tomábamos los objetos cotidianos Los reproducíamos Y los exponíamos como si fueran grandes obras de arte No, no Todo eso es interesante ¿Pero alguien compraba esas cosas? Las mías no Aunque eran muy bellas ¿Lo ve? Tal vez No sabían hablarle al público Eran demasiado frías Disculpe Tengo una ¿Sí? Toma ¿Qué es? No lo sé ¿Sí? Hugo, ¿quiénes son los señores? Son de la policía El comisario Fabri y el inspector Morín Sí, sí, en el expediente Ella es mi esposa Gloria ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está? ¿Podemos ayudarlos en algo? Investigan el crimen de Castro ¿Qué cosa tan terrible? Castro era un gran crítico de arte Leí en el periódico que alguien había sido arrestado por ese crimen Sí, pero no significa que el caso esté cerrado Y a propósito ¿Usted conocía al señor Castro? No, personalmente Sé que en el pasado escribió sobre mí Y que nunca fue muy amable Muchos amigos me lo mencionaron temiendo que me desilusionara Pero mi esposa y yo no leemos las críticas desfavorables ¿Cómo está? Inspector Morini, ¿qué tal? A mí no entiendo por qué están aquí Señora, el caso es un poco delicado y... Preferiría hablar con su esposo a solas No tengo secretos con mi esposa Ah Bueno, entonces... ¿Usted conoce a Mirko Bertolini? No, no lo creo Entonces, ¿cómo explica que su número de teléfono esté en el celular del señor Bertolini? No me lo explico Señor, mire esta foto Es el señor Bertolini, ¿lo recuerda? No, lo siento ¿Puedo verla? Adelante No Ah, sí Mira, lo contrataste para un desnudo hace dos años ¿Lo recuerdas? Tuviste que echarlo a las dos horas porque no lograba quedarse quieto Ah Es cierto Es él ¿Cómo dijo que se llama? ¿Bertolini? Bertolini, exacto Bien, no los molestamos más Le agradezco su amabilidad No fue nada Comisario, hasta luego Señora Los acompaño Los acompaño Rex, ¿qué tienes en la boca? Vamos, sube al auto Morini ¿Qué es esto, Morini? No tengo idea ¿De dónde lo sacó? No sé, lo trajo Rex Si lo tomó Rex Si lo tomó Rex es importante, ¿no? Ah, la llamada era de la oficina Me dijeron que habían cobrado el cheque de 35 mil euros Una agencia inmobiliaria del Trastevere ¿Comisario? Morini ¿Sí? Lee esto Ah, es un artículo que escribió Castro Pequeños objetos de uso cotidiano Ah, la cosa esta con el matamoscas Y esta otra cosa Sí, la pluma y el corazón Lee, lee Stark insiste en el intento de dedicarse a un arte que no tiene referentes Un juego que ya no se juega Una música que ya es silencio Hmm Veo que Castro no tuvo piedad Exacto Así que me pregunto Si a Castro no le gustó ¿Por qué razón tenía su cuadro? Para mí que Stark nos mintió El señor Castro entregó ese cheque hace algunos días Tengo la impresión de que la casa era un regalo para alguien Tal vez incluso era la persona que estaba con él ¿Y podría describírmelo? Creo que ya le dije que no lo conocía Y a pesar de eso Quería comprarle una casa Ah, pero ¿Cómo hizo para descubrirlo? Así que usted era amigo de Castro O tal vez Incluso algo más Vamos a hablar afuera Mi esposa está por regresar Y no quiero que... Sí, es mejor que hablemos afuera Venga Cuando conocí a Castro Todavía iba a la academia Él ya era un artista famoso Casi una estrella de rock ¿Ya aparecía en televisión? A menudo Y escribía en los mejores periódicos Imagínese cómo quedé cuando me dijo que quería ver mis trabajos ¿Y le gustaron? Mucho Y le gusté yo ¿Y a usted le gustaba a él? Me intrigaba Era mi día de acceso al mundo del arte Fuimos amantes algunos años Luego conocí a Gloria ¿Cómo lo tomó Castro? Muy mal Destruyó mi exhibición Y terminó con toda mi carrera ¿Y luego? Hace dos años nos encontramos otra vez Él me pidió disculpas Me llevó a su apartamento Y me mostró mi cuadro Me dijo que para él nada había cambiado Y que todo lo que había hecho había sido solamente por amor ¿Un gran amor? Sí Lo extraño es que cuando lo vi otra vez Me di cuenta que yo sentía lo mismo Y es por eso que jamás lo habría matado Maldición ¿Qué le dijiste? Dime qué fue lo que le dijiste Morini ¿Qué diablos es esto? La verdad no lo sé Ahora lo rompió No seas idiota Yo quería ver si las pilas eran nuevas Son nuevas Es un voice changer ¿Qué? Un voice changer Voice changer Un cambio a voz, Morini Ni siquiera estudiaste inglés Sí, sí estudié Ya veo ¿Y cómo funciona? Prueba a hablar con él Rex, ven acá Si no vienes, me busco una novia Qué gracioso es Lorenzo, ¿no? Funciona Vamos, prueba tú Bravo, bravo, campeón Es genial ¿Puedo probarlo? Sí, pruébalo Vamos, Roma Vamos, Lobos Los malos tiempos Se acabaron ¡Adiós! Se quedaron en la infancia Dame eso Lorenzo, Fabi Invítame a salir Katia, ¿puedes decir? ¿Eh? ¿Eh? ¿Nos vemos a las nueve y media? ¿A dónde me llevarás? No, tú no te preocupes, solo haz lo que te dije Nos vemos a las nueve y media Morini ¿Qué? ¿No se parece a la voz del parque de diversiones? Ajá Esa que dijo Bertolini Sí, claro Pero no dijo que fuera la voz de un hombre, ¿verdad? Cierto Morini, vamos, rápido Tuve una idea Espero que sea buena Vamos, vamos, vamos Lorenzo ¿Y dónde nos vemos a las nueve y media? ¿Así que Stark mató a Castro? Morini Me pregunto, ¿cómo entraste a la policía? Como todos, firme la solicitud regular ¿Ah, sí? Entonces dime, ¿por qué razón Stark tendría que modificar su voz para hablar con Bertolini? Gloria y Ufrida Su esposa, fue ella ¿Ves Rex? Cuando piensa le resulta Señora ¿Hay alguien? Morini, pide refuerzos Corre, corre Se fue por el callejón Vamos Por allá, por allá, por allá Salgan, cuidado Ahí va, ahí va Habla el inspector Morini Seguimos a una sospechosa que va en motocicleta Se dirige por el Tiber hacia el Castel Sant'Angelo ¡No! 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 ¡Señora, ¿a dónde va? ¡Está cargando! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡De coño! ¡Señora, ¿a dónde va? ¡Morini! ¡Llama a la policía fluvial! ¡Rápido, comisario! ¡Venga! ¡Vamos, descienda el motor! ¡Vamos! ¡Síguelo! No te detengas por nada ¡No te detengas por nada! 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 más importantes. Fui yo quien lo llevó al éxito. Mientras yo trabajaba para él, se encontraba con ese cerdo que no hizo otra cosa en su vida que tratar de separarnos y quedarse con él. Hugo no era nada sin mí. Señora, su esposo solo decidió seguir su corazón. Pues yo le arranqué el corazón. ¿Comisario? Morini, ¿qué pasa? Que compré comida para Rex. Ah, sí, qué bien. Por fin sabremos qué le gusta a nuestro amigo Rex. ¡Ja, ja! Ven. Veamos. Oh, mira las cosas buenas que hay aquí. Salchichas. Pollo. Mira lo que te trajo Morini. Una fritura con verduras frescas, frescas, frescas. Allá está un bistec. ¿Ves este bistec? Un poco de jamón. Vamos Rex, come. Renuncio, comisario. Nunca le daremos en el gusto. Oye. Calla, calla, mira. Pero... ¿Qué hay adentro? Tiene puerco. ¿Puerco? Sí, de Arichia. ¿De Arichia? Es puerco. Le gusta el puerco de Arichia. ¿Estás seguro de que este perro es austriaco? No, este es romano. El puerco. Morini, resolviste el primer caso de tu vida. Comisario, es una gran satisfacción. Sí. Sí. Un saludo. I'm off to the chase. Running, jumping. Song of the Case. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!